Pase largo para que apareciera Pablo Escobar, la marca pegajosa era de José Pepe Rojas, el libro del equipo de Chile esta tarde acá en La Paz, se va sobre la última línea, va a devolver Claudio Andrés Bravo. Lo relata Ernesto Díaz, corre al aire libre en cooperativa. Fíjate que no lo han buscado como yo creo que Amén, Amén ha hecho un buen trabajo por la banda, pero ni Matías Fernández, ni Suazo, ni Alexia, a lo mejor no lo conocen, claro, está debutando, pero no lo han buscado, no le han sacado el provecho que requiere. Ahí va Chile. Mire, la pelota la tiene Marcelo Díaz, la deja Charles Arangui, déjamela, dice Charles Arangui, toca para Suazo, está, Charles Arangui se está, ¡gol! ¡Grande maestro, grande papá! Charles Arangui, lotable, rutilante, extraordinario. ¡Gol! ¡Gol de Charles Arangui para Chile! ¡Enorme jugada, enorme golazo! ¡Linda y buena papá, así que quiero y así me gusta! ¡Gol! ¡Gol chileno! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 Charles Arangui. Comenzó la jugada y la terminó nomás con un golazo acá en La Paz. ¡47 minutos de la etapa inicial del partida! ¡Desata el delirio para los parciales de Chile, señoras y señores! ¡Lo vivimos al aire libre en cooperativa! ¡Hoy más que nunca, Rojalinda! ¡La ilusión está viva! ¡Golazo de Charles Arangui! ¡Así te quiero y así me gusta Rojalinda! ¡Grande maestro, grande papá! ¡Grande, rutilante! ¡Charles Arangui para Chile! ¡Chile 1, Bolivia 0 acá en La Paz! Charles Arangui, la pelota la domina el equipo de Chile. Ahí está Eduardo Vargas, la pelota la tiene Edu, quiere pasar en base a velocidad. Se para, se frena, tocaba para Alexis Sánchez, la linda y buena. Le queda otra vez para Eduardo Vargas, está para Chile. Está para Edu, está para Edu. ¡Carol! ¡La pelota den el palo! ¡Ahí está Arturo Vidal! ¡Está, está, 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 está! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo papá! ¡Grande maestro, sí te quiero y así me gusta! ¡Sería todo, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Así te quiero Chile! ¡Así me gusta Chile! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, mató, mató Arturo Vidal! ¡Le pegó finito, le pegó exquisito! ¡Nada que hacer el portero Vaca! ¡Y la pelota dentro del arco y a cobrar! ¡38 minutos recorrido de la etapa final del cotejo! ¡Acá en La Paz! ¡En el techo del mundo! ¡Chile gana por 2 a 0! ¡Jugada notable, espectacular de Eduardo Vargas! ¡Quería hacer un gol! ¡La pelota rebota en el palo derecho del portero! ¡Aparece Arturito Vidal! ¡La mete con pierna derecha y a cobrar nomás! ¡2 para Chile! ¡0 para Bolivia! ¡38 del segundo tiempo! ¡Chile 2! ¡Bolivia 0! ¡Arturo Vidal para la selección chilena! ¡Gol! ¡Bese Innova! ¡Primero de Arturo! ¡Ah, golcito, golo, golazo! ¡Gol!